Monseñor La presencia de tu voz se hizo montaña Se hizo un río de voces silenciadas Se hizo un mar de brazos que reclaman Pecho y pan y su alborada Oscar, compañero, hijo del pueblo y pastor Con tu sangre has abonado el camino de la liberación Con tu sangre has abonado el camino de la liberación Monseñor Monseñor Profeta de mi pueblo Monseñor Poeta de los pobres que ya esan sus puños Sobre la estrella que alumbra el futuro Reino de Dios Oscar, compañero Siempre en el pueblo estará Porque el que cae por el pueblo En el pueblo vivirá Porque el que cae por el pueblo En el pueblo vivirá Oscar, compañero Siempre en el pueblo estará Porque el que cae por el pueblo En el pueblo vivirá Porque el que cae por el pueblo En el pueblo vivirá Monseñor 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 Monseñor